Durante la pandemia, hemos hecho lo adecuado para preservar nuestra salud física. Pero muchos de nosotros nos hemos sentido más solos que nunca. Con millones de neoyorquinos vacunados, muchos de nosotros estamos reuniéndonos de nuevo, reconectando con nuestros amigos, familiares y vecinos. Pero no todas las personas sienten la misma conexión. Así que llama, envía un mensaje de texto o planea verte con alguien en persona, porque un pequeño gesto puede hacer la diferencia. Cuidarnos y cuidar a los demás es lo que nos identifica como neoyorquinos. Si tú o una persona que conoces necesita apoyo, NYC Well puede ayudar. Para hablar con un consejero, llama al 888-692-9355. Envía un mensaje de texto con la palabra Well al 65173 o visita nyc.gov-nyc-well. ¡Gracias!